¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Soy Don Elicios. Bienvenidos a Desconcierto, el nuevo espacio de entrevistas de Habitación Número, disponible en cualquier momento, al alcance de vuestra mano, en vuestro bolsillo, en vuestro smartphone. Nuestro primer invitado es una persona estilosa, influyente, exitosa, cautivadora. ¡Un fuerte aplauso del público que no tenemos para Filip Kustik! ¡El público enloquece! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Te tienes que sentar y tienes que encender el micro. No, está encendido, lo tienes que usar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Daniel! ¿Qué tal? Espero que se te escuche. ¡Hola! ¿Se oye desde fuera? Genial. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estás inaugurando uno de los programas de entrevistas más influyentes del milenio y es un honor que solo se te podía reservar a ti. Tenía muchas ganas de hablar contigo mientras se graba, mientras hay una cámara. Para la gente ignorante y estúpida que vive en una cabaña, ¿quién eres? Soy un humano, me llamo Filip, juego a la creatividad y poco más. ¿Jugas en modo creativo? Juego en modo creativo siempre. Estoy en este plano en modo creativo. Eres una persona que se dedica al arte plástico, eres una personalidad creativa de estas que se dicen ahora, haces un poco de todo y principalmente diríamos que manejas Photoshop. El Photoshop, sí. Te dedicas a arreglar los cuerpos de la gente. Ah, no, yo fotografío trozos del cuerpo y recompongo el puzzle. Claro, porque es mucho más creativo, o sea, no es estético. Es bonito. Es bonito. Sí, juego al preciosismo, me gusta el preciosismo. También me gusta observar el preciosismo en lo no preciosista y darle ambiente de preciosista también. ¿Preciosista? Por ejemplo, las cosas gore no tienen por qué ser preciosista, pero las puedes observar de una forma preciosista, ¿no? Como persona preciosista que eres, ¿me considerarías a mí una preciosidad? ¿Una qué? Una preciosidad. Eres una preciosidad. ¿Todos somos preciosos? Solo que hay que saber qué filtro poner para que estemos todos preciosos. Todos somos preciosos con el suficiente Photoshop. No. Es lo que intentas decirme. No, no, no. No prodismorfia. Ya. ¿Dirías que trabajar con referentes estéticamente súper canónicos como gente súper mega normativa y guapa y estupenda que necesita ser percibida como un individuo perfecto en todo momento te ha afectado personalmente? ¿Tú crees que trabajo con gente de esa manera, de ese tipo? No. Trabajas como con gente guapa y famosa y rica. Sí, es que es lo que te digo que en realidad... ¿Esto se va a cortar y pegar este programa? Es posible. Puede rajar. Tienes todo el permiso. No, no, no. No es que quiera rajar. Es como que... No sé cómo plantearlo realmente. Eh... Es que yo no observo que todo el mundo sea guapo. Todo el mundo se hace guapo. Pero hay gente que es guapa de fábrica y luego hay gente... Yo, por ejemplo, no me siento que sea guapo de fábrica. Pero yo me construyo el personaje para que se perciba como algo lumínico. Más que guapo, sino que simplemente se proyecte una energía como... Bioluministante. Sí, eso es como poniéndonos universales y dipsi. Es como el binario de guapo y atractivo. Todo se puede vender. Sí, es que sí. Si tú te sabes cómo observar y te sabes... Sacarte partido. Es que no quiero... No quiero caer como en esa. No es como sacarte partido, sino si simplemente... Yo creo que si te... Si te trabajas, te gustas y te planteas y te piensas, te puedes proyectar de la manera adecuada, ¿no? Y si no... Pero sí, resumidamente dicho, es como... Eso, como... ¿Cómo lo has dicho? Que todo puede venderse. No, esa parte no es la otra. Pues no lo sé. No me acuerdo. Así que no eres guapo que eres atractivo. Que una persona se puede hacer. Claro. Sí, incluso hay gente muy guapa que no es atractiva. La hay. Y viceversa. Y viceversa, totalmente. Vaya, vaya. Y cuando todo lo demás falla... Pero yo creo que la mayor gente con la que he trabajado realmente no es guapa, sino que se sabe sacar partido. Hombre, son celebridades virtuales. Claro, y lo virtual es donde se mete el conflicto porque ahí realmente no sabes cómo es esa persona en todas sus perspectivas, ¿no? Ya. Todas sus perspectivas físicas. Desde abajo con papada hasta arriba con mucha frente. ¿Dirías que la proyección virtual de la peña ha llegado a un nivel en el que prácticamente estás jugando a los Sims contigo mismo? Porque tú controlas a tope lo que la gente ve, cómo lo ve y cuándo lo ve. Por supuesto. Es como... Incluso ahora estás... Bueno, ya ha salido, solo que no ha salido de forma oficial lo de Unreal Engine. ¿Lo conoces? No. Unreal Engine es como... ¿Conoces Second Life? Yes. Pues Second Life no lo petó. Es como un imbu, un jabo, pero más realista. En plan, literalmente eres un videojuego para ir al super. Es... Vale. Bueno, Real Life 2 es como el planeta Tierra, pero virtual, y tú lo puedes habitar y desarrollar tu vida como en la Tierra al 100%. Pues eso no funcionó porque salió demasiado pronto y la verdad que no era bonito. Pues ahora Unreal Engine ha sacado además de forma gratuita que tú puedas crear tu propio avatar y meterlo en un mundo virtual en el que ya van a meter toda la criptomoneda. Y tú ahí puedes decidir pues cómo es tu sim al 100% y de forma hiperrealista, que al final es lo que interesa. Y hay como efectos de que tú puedes mover las nubes, colocar el sol aquí, como que eres un dios virtual. Y al final lo que quiere el humano es ser un dios y poderoso. Y en la vida real no somos ni dioses ni poderosos. Eso te iba a decir porque claro, teniendo yo un mundo real en el que experimento y toco y huelo y chupo las cosas, ¿por qué iba a querer recrear la misma experiencia en el plano virtual? Es el poder la respuesta. Sí, el poder. Es el control. El control y que justo como te puedes crear tu propio avatar, a lo mejor tienes como ahí tu máscara, que te la creas tu máscara de seguridad y así a lo mejor uno se desenvuelve más fácilmente y se lo pasa mejor. O sea, cada vez estamos como perfeccionando más el rollo de si no eres quien quieres ser en la vida, proyectate a través del internet. Porque al principio era un poco, pues me hago los sims y me hago empresario y pego a mi mujer, ¿sabes? Ahora está literalmente, pues hacerlo todo. Mira, a mí lo que me pasaba con los videojuegos cuando era pequeño, que lo que me frustraba era que cuando terminaba el juego, conseguía todas las máximas capacidades, el juego se acababa. Me pasa. La ilusión terminaba y todo tu esfuerzo se esfuma. Y ahora lo guay es que puedes jugar al juego hasta que te mueras. Guau. ¿Crees que hay algo que no es traducible a la proyección virtual? Propuestas fáciles. Comida, sexo, sueño, muerte. El olor. El olor, sí. ¿No hay como adaptaciones de VR en la nariz? Creo que es la única sensación que no se ha sabido. Porque el tacto sí que se puede mediante vibración. ¿Y el sabor? Yo he visto gente chupando una bombilla en internet, en plan que era como un adaptador de sabores. Sí, pero el espectador no la puede saborear, ¿no? Yo he visto una cosa que era como una especie de pendrive, que te lo chupas con la lengua y sientes cosas. Lo vi en Twitter como hace medio año igual es fácil. Bueno, a lo mejor el sabor con algún tipo de vibración sí que se puede recrear. Pero el olor, el olor creo que no se puede virtualizar todavía. ¿Y entonces? ¿Tú crees que se puede virtualizar? No tengo ni idea, pero si se puede. En plan, hay gente caído a la luna. Se podrá recrear el olor. A ver, a lo mejor está patentado, pero a lo mejor no es comercial. ¿Está patentado? ¿Eh? ¿Cómo patentado? Como que a lo mejor existe, que está inventado, pero no lo han sacado de mercado porque no es rentable todavía. Dices el sistema, vale. Creía que decías en plan que una empresa tiene patentado el olor del ketchup. No lo puedes usar. Te imagino. Ojalá. Hay de todo, hay colores patentados. Pero, Well, más allá del mundo virtual, del rollo Digimon tal, vienes aquí en calidad de artista, además de en calidad de friki, además de en calidad de persona haciendo cosplay de los vestuarios de un club deportivo. Vengo a jugar con la habitación para mimetizarme. Me gusta mucho. ¿Cómo definirías, ahora que estamos en esta movida de los egos... Me rompo un poco el look, no llevar zapatos a ti. A mí no me gusta porque mis calcetines parecen de una película porno o malo. Ah, no, creía que eran Tavis los calcetines. No, no. ¿Qué te iba a decir? Ahora que estamos hablando de egos, en vez de preguntarte por cómo te definirías a ti, ¿cómo definirías la percepción que buscas de ti? Tú cuando dices, voy a vestirme para ir a este sitio, ¿qué buscas? ¿Quién eres? Vale, pues yo me planteo como un gimnasta, acróbata, mago, inventor, tecnólogo. Se me está olvidando una. Bailarín de ballet. Todas mis frustraciones en un look. ¿Dirías que eres una mezcla de todos los personajes de Charlie y la fábrica de chocolate? No, eso tiene un punto muy... Pues tienes el inventor, el bailarín, el... Sí, pero como refresh al siglo XXI y como con sabor tecnológico. Charlie y la fábrica de chocolate tiene ese punto como de... Este tipo de cosplay como... Sí, es muy cartoon. Sí, muy cartoon. ¿Dirías que eres Charlie y la fábrica del cyberpunk? Es que el cyberpunk es muy punk. Yo quiero... Yo me gusta ciberatleta. Me gusta. Ciberatleta, cibergimnasta. Ciber Japón 2020. Me gusta. ¿Y cómo se traduce esto a tu obra? Porque lo que tú haces es mucho más... Diría que tus obras, en una burda interpretación sin tener yo ni idea de nada, son mucho más orgánicas, mucho más barrocas, como más renacentistas y que tú eres mucho más sobrio, tron futurístico. Porque yo creo que a lo mejor en mí mismo, mi propio cuerpo se refleja lo que en mi obra se verá dentro de poco, yo creo. ¿Tu obra se ve a través de...? Sí, es verdad que a grandes rasgos la gente cuando habla de mi obra siempre me dice, no, el oro, el smooth, todo muy brillante, todo muy lumínico. Yo hace mucho tiempo que no me siento así. Pero creo que en la memoria de la gente queda como ese tipo de foto más pictórico, renacentista. Y ahora creo que lo que estoy haciendo últimamente es más... Me he quedado como con lo que más me gusta de toda esa época, pero lo estoy mezclando como conceptos más realistas, más raw, más brutalistas, más industriales, más tecnológicos. Incluso estoy planteando mi obra no solamente de forma fotográfica, sino también en escultura, performance o como... Ahora mismo, antes quería ser artista, ahora quiero ser inventor. Y antes de ser artista quería ser diseñador, entonces como que siempre como que creo que voy a ir cambiando mi oficio. ¿Qué diferencia hay entre artista e inventor? Porque un artista inventa cosas. Vale, pues sí, pues que el inventor hace cosas prácticas y el artista creo que la obra no es algo práctico, ¿no? Es algo más decorativo y que puedes contar cosas, pero el inventor es como que es funcional. Te entiendo. Y eso me gusta. ¿Y cómo se traslada la portada del malquerer a la funcionalidad? Quiero decir, ¿cómo se traslada todos los elementos que tú usas, barroquismo, horror vacui, Photoshop, cómo lo vuelves funcional? Vale, es que lo de la funcionalidad es un concepto que estoy observando más ahora. Y por aquella época, cuando hice el malquerer, en 2018, que ya estamos en 2021... He dicho la palabra porque toca decirlo. No te asustes. ¿Cuál? El malquerer. Es tu bad romance el malquerer. Ahí me inspiraba mucho. O sea, ahí fue como que fue la época en la que aprendí lo que significaba simbología y me obsesionaba Da Vinci y los cuadros y las proporciones. Todo eso me obsesionaba y era como muy novedoso para mi campo, como para mi paisaje mental. Entonces, ahí simplemente como decía, yo no quiero escribir un libro porque no sé escribir o no me gusta, no me entretiene. Yo cuento una historia a través de una foto porque cada objeto te puede contar una cosa. Como que yo hasta entonces mi cabeza no había hecho clic con que con una foto puedo contar una historia. Seguro que lo sabía de forma subconsciente, pero conscientemente utilizar una foto para contar una historia como propósito, como objetivo principal, nunca lo había hecho. Y creo que a lo mejor por eso el proyecto funcionó tanto porque, además de que porque era mi primer proyecto no moda, no me veía obligado a meter un producto, sino a darle forma al sonido. Estabas haciendo el producto prácticamente. Y le estaba dando forma física al sonido. Entonces, eso me inspiró mucho. Nunca me lo había plantado así. A veces no sabemos que hacemos lo que hacemos y lo hacemos igual como artistas. Ya, total. Y luego dices, ah, que yo estaba haciendo… Me pasa mucho cuando alguien comenta o analiza algo que he hecho que dice, bueno, le he estado dando de esta manera. Y yo es como, ah, pues sí lo estoy haciendo. Y no me había dado cuenta. Ya, o con el tiempo. Y dices, hostia, en esta época yo era así y gracias a eso… A lo contrario, ¿eh? Cosas súper absurdas. En plan, ¿con esto quiere decir o está insinuando que yo…? No. Pero oye, libre interpretación. ¿Estás a favor de la libre interpretación? ¿Que si estoy qué? A favor de la libre interpretación. Si alguien dice, la portada del Marquerer refleja la fascinación de Rosalía con la joyería y los ornamentos del mundo gitano. Tú dices, ok. O sea, a mí me parece que no hay que ser radical en la vida y que todo es un equilibrio y que no hay que ni ser súper libre sin pensar en… Olvidándonos de la empatía ni tampoco súper radical de norma, censura y todo ese tipo. Hay que hacerlo todo como con cabeza. En relación con lo del ejemplo de Rosalía, me imagino que las de la apropiación cultural del flamenco… Ah, no, no, no. Eso era un segue y en plan un ejemplo. Yo te digo que si tú quieres decir esto y la gente interpreta aquello, ¿qué te parece? En plan, te ofende como artista. Ah, vale, vale. Te entendí mal. Es que he dicho la palabra mágica otra vez. No, a mí me gusta porque en realidad una obra tiene muchas lecturas y inconscientemente… Inconscientemente a veces digo, hostia, en verdad sí se puede leer esto entre líneas y en verdad lo quería contar, pero mi objetivo principal era contar esto otro. Cookie, cute. Perfecto. Bueno, de cara a una vez al arte, voy a hacerte, tras 15 minutos de entrevista, la primera pregunta que te mandé ayer, que es cómo se come ser un artista plástico en España. Pero antes de que contestes voy a bajar porque me estoy rajando los muslos aquí arriba. No, tú lo que crees es llamar la atención. Sí quiero. Arte. El arte es morirte de frío. ¿Qué tal? ¿Es un negocio fructífero? ¿Le recomendarías a los chavales que se hicieran artistas? La verdad que ahora cuando estaba viniendo en el Uber estaba pensando en esta respuesta. Ahora que mi coche ha venido a recogerme… ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad del artista plástico? Es que yo creo que lo más importante para un artista es que sea capaz de vivir en su propia burbuja creativa y saber abstraerse de la realidad para poder construir su discurso creativo adecuadamente. Creo que esa es la respuesta más… Bonita. No, no, sí. O sea, es la más… la que resume todo. Se podría estar divagando sobre este tema muchísimo más rato. Pero cuando te refieres a realidad te refieres a cómo ganar dinero, por ejemplo. No, me refiero a una mezcla. O sea, evidentemente la meta de cualquier artista es realizarse artísticamente y eso, por desgracia, está sujeto a una rentabilidad. O sea, si mi arte no renta, puedo estar en la burbuja. Pero si en la burbuja no hay comida, me voy a la mierda. Entonces, creo que es, y te lo dije una vez, un privilegio el poder permitirse decir yo me dedico a crear y a elaborar y a abstraerme y mantenerme en el discurso creativo porque hay gente que no puede. Ya. Entonces, ¿tú crees que tu realidad como artista práctica en España es algo con lo que la gente pueda relatear o que tienes suerte de estar donde estás? No tengo ni idea. Pues pasamos. No, te juro que no lo sé. Te juro que no lo sé. Me gustaría decir, es que como tengo la única perspectiva de ejemplo que tengo en mi vida, yo sé que yo, por estar súper obsesionado con mi propia creatividad, realmente trabajar cada día, cada rato, seguir investigando, es lo que me ha llevado a, o sea, como la constancia, la paciencia y el equilibrio, tener eso como aim mental es lo que me ha llevado a mí a llegar a las conclusiones creativas a las que he llegado hoy y parece ser proyectarme bien en el mercado para ubicarme bien. También pensar mucho. O sea, al final hay que tener estrategia mental. Yo creo que hay que saber cómo comunicar, en qué momento comunicar, saber si eso que estás contando tiene relevancia en ese presente. Evidentemente le doy vueltas a las cosas y me hago mis estrategias porque soy empresario también, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que te decía del binario arte-rentabilidad. O sea, tienes que ver... Sí, me da un poco de rabia tener que hablar de esto porque yo siento que estoy obligado a vivir en un sistema capitalista en el que tengo que rentabilizar mi arte, pero yo de verdad que seguiría haciendo lo mismo. Yo siempre digo, si ahora mismo explotase todo y tuviésemos que huir, yo y mis amigos, a la playa, a crearnos nuestra propia tribu, yo seguiría haciendo lo mismo. Hombre, sí. ¿Sabes? Porque el talento está. Lo que quieres es usarlo para vivir. Sí, exacto. Al final, como tengo que vivir en un sistema capitalista en el que hay que ganar dinero, busco la forma de poder trabajar de lo mío que me guste y ganar dinero. Aunque entiendo la hipocresía. O sea, yo también tengo doble sentimiento con eso. Me encantaría no tener que hacerlo, pero es lo que tengo que hacer. Porque la gente dice, la prostitución del arte, no sé qué, pero la prostitución de todo. Es que todo está prostituido. Es que el trabajo es prostitución. O sea, incluso la persona que odia su trabajo de... No, la persona que odia su trabajo de médico, de abogado, de dependiente, de limpiador, de lo que sea, al final se está prostituyéndose. Todo el mundo se está prostituyéndose. Pues si te tienes que prostituir, pues que te guste. Olé. Pásatelo bien, ¿no? Aunque ojalá existiese un plan B y no solo un plan A de, venga, pues hay que jugar al capitalismo. Me encantaría que existiese esa otra opción de... Sí, eso es lo que se está buscando mucho, una alternativa. Porque el sistema es chulo, pero si no vibras con el sistema no deberías de simplemente morir, ¿sabes? O sea, es un poco problemático. Sí, o sea, incluso de repente con el sistema te metes en unos bucles de trabajo, 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 trabajo. Porque hay que decir sí a los proyectos para no perder la oportunidad, para estar en el hype, para seguir refresh, para estar en el día. O sea, esto es ansiedad, ¿sabes? No crees que es un poco... Eso se siente más prostitución que una jornada laboral de ocho horas, yo creo. O sea, creo que en el ámbito artístico somos gente que está sujeta a una competencia muy insana. Tú te metes dentro de cada empresa y dentro de cada empresa hay microcosmos y micromundos de competencia entre compañeros. Ah, pues también puede ser. O sea, yo tenía un amigo que trabajaba en Mango y había una jerarquía en Mango. Sí, no, pero he oído a gente decirme que, por ejemplo, tú por mucho que odies tu trabajo de dependiente del Bershka, tienes un trabajo con una nómina y un contrato. Seguramente de mierda, pero lo tienes. En el ámbito creativo-artístico o en cualquier ámbito en el que tengas que ser autónomo, literalmente tienes que buscarte... Cada trozo de pan que tú te comes no se lo come otra persona. Exacto. No, sabes, la vida del autónomo. Pues... Mi madre es autónoma y es economista y también tiene que estar en el mercado del autónomo... Perdón, en el mercado del economista. Tener que conocer empresas nuevas, un hotel nuevo abre, ir a la presentación. Es que en todos los mundos hay que... Bueno, en todo el mundo es autónomo. Es verdad que si eres funcionario lo tienes un poco más fácil en principio. Injusto. Estoy como enseñando la planta del pie a la cámara. Va a ser una experiencia traumática para los espectadores, pero bueno. ¿Te acuerdas de cuál era la segunda pregunta? Porque yo no... La tengo que apuntar. Búscala. Sí, lo miro, lo miro. Me acuerdo de la tercera, pero no de la segunda. Me la enviaste por Instagram. Eran movidas. Luego nos ponemos a ver TikToks o algo, pero por ahora quiero terminar esto. Que pa' algo lo escribí. ¿Cómo te llamaba? No. Te tengo bloqueado, lo siento. ¿Qué cambios está habiendo en el mercado del arte? Es verdad. ¿Por qué NFT? ¿Por qué la mierda esta? Cuando me preguntaste esta pregunta dije, ¿me estará preguntando por el NFT o por el cambio creativo? Todo. Porque las cosas que ahora son arte, antes de ayer no le importaban a nadie. O sea, evidentemente la pregunta mágica de qué es el arte, morirte de frío, está cambiando todo el rato. Y ahora hemos llegado a un punto en el que el arte es tan copiable que lo que se vende literalmente es un papelito que pone, esta foto es mía, gracias. Ya. O sea, hemos pasado del concepto a la autoría sobre el concepto. Claro, y también como antes estaba en un papel, la única forma de… o sea, no solo podía existir en un lienzo si hablamos de un cuadro. Ahora como es virtual y es un código al final… ¿Es un JPG? Un JPG al final es ceros y unos, ¿sabes? Entonces, pues como hay tantos, esos ceros y unos se pueden… Haces comando C, comando C, comando C, comando Pace, comando Pace, comando Pace y ya la tienes cuatro veces idéntica igual. ¿Y los vendes? Entonces, por eso es necesario, con el Dada pasó, la típica de Duchamp de taburete rueda, pues a lo mejor hay 50. Y eso me encanta. Pero es que eso no le quita valor a la obra, yo creo. A ver, es que justo en… Pero es que ahora hay una pelea de perros por ver quién tiene la autoría de un JPG que se puede copiar y pegar. O sea, lo bueno del Duchampismo era, toma esta puta mierda, la puedes hacer en tu casa. La gracia es que como soy artista, a mí me pagan. Pero tú puedes tener mi obra en tu casa, es un váter de la vuelta. Entonces, la gracia era como esa. Entonces, era como, toma este producto absolutamente copiable y ridículo para dejar en evidencia el hecho de que a mí me están pagando por hacer una mierda. O sea, era una crítica terrorista a la industria del arte. El NFT es justo lo contrario, es en plan, no copiaréis mis fotos, son mis fotos. O sea, es que a mí me parece que tiene mucha lógica el NFT, realmente. Desde el punto de vista… Claro, claro, evidentemente capitalista, porque es que vivimos en ese… Es que lo que te digo, es la única opción que tenemos. Pero a mí me parece que es la mejor manera de… O sea, a mí me parece genial, la verdad, que existe el NFT. A mí me parece que es el siguiente paso lógico. Es el siguiente paso lógico. Eso no lo hace bueno, lo hace lógico. Pero al artista al mismo tiempo, ya, al artista al mismo tiempo, eso le da también como el poder de no tener que ser sumiso al cliente y trabajar para el cliente y tener que hacer solamente trabajos comerciales o tener que esperar a que una galería le haga y le toque la puerta para decirle, oye, que te muevo tu obra, pero ahí me llevo el 60% de la venta. Eso es cierto, eso es cierto. En el NFT, en With Foundation, que es en donde estoy yo, solo se llevan un 15. Ah, pues muy bien. Y luego te llevas un 10% por cada reventa. Eso te digo yo que en una galería no pasa. ¿Tú has ganado mucha pasta en el NFT? Solo he vendido una cosa. Eso no responde a mi pregunta. Pues mira, vendí una pieza por 1,8… ¿Dos éthers, perdón? ¿Por dos éthers? Solo que, claro, como si llevan el 15% a mí me llegó 1,8… Era un chiste de té. Espera, espera. ¿Y esto en qué se traduce? Que yo no sé cuánto he ganado en euros hasta que lo saque porque cada día vale una cosa diferente el éter. Sobre todo ahora que Elon Musk ha puesto a parir la criptomoneda, entonces todas están bajando. Es como Ronaldo con la Coca-Cola. Ya no quiero jugar contigo. ¿No lo has visto? ¿No, el qué? Hay un vídeo de Cristiano Ronaldo… ¡Lo vi ayer! Y dicen, no, gracias. Y Coca-Cola ha perdido 4.000 millones en acciones porque Cristiano Ronaldo hizo, no, gracias. Lo vi, lo vi, lo vi ayer. No hay estornudo. Yo pensaba que era un eructo. No lo sé. Bien, entonces, arte, cripto. O sea, tú básicamente… No voy a usar… Bueno, sí la voy a usar la palabra. Tú básicamente subastas una obra y consigues criptomonedas. O sea, a ti te pagan en especulación potencial. En plan, paga esto, que hoy son 50.000 euros, mañana pueden ser 15, tú verás. Están convirtiendo el dinero en un juego. Y eso es un poco frívolo, opino yo. Es que siempre ha sido un juego. Lo que pasa es que ahora es un juego que es más cercano… Como que se está haciendo como la versión para el consumidor masivo. A ver, un argumento, el único que me pareció razonablemente a favor de las criptos que he escuchado hasta ahora, es que minar criptos es mucho más sostenible que minar oro. ¿Qué pasa? Que estamos usando las dos. Sostenible te refieres a ecológico, ¿no? No, por supuesto. Igualmente contamina, me han dicho. Porque nosotros hablamos, no, la nube, la nube… No, la minería de coin contamina mucho, pero a mí me dijeron que el oro más. Es decir, que no lo he contrastado, pero me lo creo. Ya, el caso es que nunca hacemos algo que no contamine. Pero que contamine menos. Ya, me encanta. Que se mueren los arbolitos. Me encanta esa acotación de contaminar menos. Es más sostenible. Nada es sostenible. Estamos deglutiendo recursos a una velocidad horrorosa. Así que es o exterminación del 90% de la población humana o sostenibilidad. Hay que irse a la playa. Sí, hay que hacer un pacto colectivo de esterilidad. Y dejar de tener hijos, tener una vejez miserable todos a la vez y ya está. Un inserso. Damn. Y la última pregunta, porque hemos hablado de arte, hemos hablado de tecnología, pero cómo se joden entre sí. ¿Qué pasa con…? Ahora mismo, ¿una persona puede ser un artista sin teléfono móvil, sin ordenador en su casa? Yo puedo decir, soy artista, pinto cuadros. Ya, puedes ser artista en el juego. Tú puedes ser artista en tu casa. Puedo realizarme como artista, claro. O sea, ¿yo puedo optar al mismo juego al que tú juegas sin expresarme mediante la tecnología? Pues te puede sorprender cualquier cosa porque tú puedes ser súper anónimo y hacer una obra súper increíble en medio de la calle y no decir quién eres y que se haga viral y tú no tengas móvil. Claro, pero ahí estás confiando en la tecnología ajena. No, es que creo que la tecnología ahora mismo es súper necesaria. No vas cojo, ¿no? ¿Eh? Sin tecnología vas cojo ahora mismo. Literalmente está súper entretejida en nuestra vida. Sí. Además, de repente, de un día para otro, a lo tonto. Yo me acuerdo del día en el que me hice Instagram y lo pienso mucho y digo, yo no pensé en ese momento que desde entonces entraría a Stab cada día de mi vida. Cada día, múltiples horas al día. Sí, sí, sí. Bueno, ha habido épocas en las que me daba mucha ansiedad y alergia, entonces no me metía. ¿Qué hacíamos con ese tiempo antes? ¿Eh? ¿Qué hacíamos con ese tiempo antes? ¿Mis seis horas de uso de smartphone que tengo al día? ¿Dónde estaban? No lo sé. ¿A sacarme pelusas de estudio? Yo creo que nos aburríamos mucho. Sí, sí, yo tampoco lo entiendo. Porque a mí mi padre me dice en plan, de pequeño no querías móvil y ahora no lo sueltas. Y es como, es que no me acuerdo de lo que hacía antes. Yo tampoco. Yo... ¿Alguna otra gilipollez? Ver la tele. Ver la tele y estar aburrido viendo la tele y decir, ¿por qué yo no puedo elegir lo que veo? Sé que eso lo pensaba. Exacto, porque es muy boomer el decir, estáis absorbidos con el móvil y luego ve la tele 14 horas. Ya, total. Que es más tonta incluso. Es peor. Que yo con TikTok es con lo que más aprendo a día de hoy, más que con un libro. A ver, más que con un libro no, pero me llega la información mucho más fácil. Ahí entramos en otro estrago que es que la educación está patas arriba totalmente. Entonces, igual es que ya nadie... Ya, dejad de leer libros. Yo soy un activista en contra de la lectura porque se aprende más en TikTok literalmente. No es que se aprenda más, es que la información se digiere de una forma más cercana y... ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Llegué a esta conclusión literalmente ayer a las 3 de la mañana mirando al techo porque no podía dormir porque hacía calor. Y me di cuenta de que... Estabas nervioso por hoy. No, estaba sudando y fumado y empecé a tener sueños. Entonces, me di cuenta de que toda la experiencia tecnológica converge en el contacto humano. O sea, la gente se pone un vídeo de dos horas y no lo ve. Lo tiene de fondo para escuchar voces. Igual que vemos la tele, igual que se oía la radio en su día. Y TikTok literalmente son inyecciones constantes de serotonina porque ves gente. La gente quiere estar con gente. Pero es más intenso porque son como de 15 segundos a 3 minutos ahora súper intensos de una información y luego next. Otra vez intensidad. No solo es más intenso, es intenso, es a la carta, es customizado porque el algoritmo te abrillanta a los bajos como le da la gana. Totalmente. Y es bajo pleno control tuyo, que es lo que te he dicho antes, que la vida social mediante la tecnología te permite saltarte la vida social de verdad. Que es un coñazo a veces. Entonces, yo entiendo que una persona, a pesar de que no pueda tocar, hablar y sentir en el Second Life, lo pueda preferir en la vida real porque en la vida real es un pringado. Es más frío porque hay como una implicación emocional menor. Como de bueno, le doy al botón de off y me voy cuando quiera. Es como bomba de humo virtual. Si me quiero ir, ¿no? O estoy en TikTok, estoy social, no tengo por qué hablar con nadie. Tengo control. Si todo sale mal, me hago otra cuenta. En la vida no hay otra cuenta. A ver, si eres muy famoso, en realidad no, te cancelan y te cancelan y te joden. ¿Tú crees? Oye, y los avatares. Imagínate que tú eres tú y tienes el avatar, pero en un mundo en el que literalmente es 100% proyección virtual. O sea, imagínate un mundo en el que tu avatar se hace famoso y haces algo horrible. Vale, tú lo borras, te haces otro, te cambias de nombre, te operas la cara y se acabó. Ya, en realidad te puedes, claro, teniendo en cuenta, o sea, yo pensaba como en Kim Kardashian, por ejemplo. Kim Kardashian se borra el perfil y se hace otro y no, da igual. No, en el mundo de hoy no porque todavía hay conexión con la gente real, pero te estaba hablando en plan distópicamente si la gente viviera a través del Second Life. Sí, totalmente, claro, ahí te creas otro carácter y ya, pues, empecemos desde cero. Que sería el equivalente a Kim Kardashian mudándose a Perú, llamándose Consuela y operándose la cara, ¿sabes? Totalmente. Empezar de cero. Empezar de cero, empezar de cero. Además, siendo virtual, ¿no te arrugas? ¡Ay! Pregunta, eres un ávido consumidor de tecnología, ¿cuánto tiempo de uso tienes en el móvil? No tanto, no tanto. Voy a decir seis y media. Mucho menos, sí. ¿Eres de ordenador? Soy de ordenador y lo que yo hago es como que sea breve e intenso. Como yo consumo mucho TikTok muy rápido. A ver, me ha pasado por la noche cuando ya he desconectado que me quedo de... Un día me habrá pasado esto como de... Breve e intenso. No. Tu teléfono es como un amante. El mío es como un matrimonio de 35 años. A veces le miro y no sé ni por qué. ¿Qué hago? Sí, el mío es como un amante. Es que a mí el teléfono a momentos me da mucha alergia. ¿Dónde se me ha dado el consumo? Es que no sé ni de dónde es, Tomás. A mí me sale como aquí. En ajustes, ¿no? No, me sale como en esta pantalla. Ah, pero porque yo lo he quitado de ahí. Aquí. Uy, qué miedo. Tienes dos horas de uso. Te lo juro que yo uso muy poco el teléfono. Te lo juro que lo uso súper poco. Jesús. Pero estás en el ordenador, estás en la PlayStation... A ver, yo tengo siete dispositivos encendidos al mismo tiempo que tengo la tele, el iPad, el ordenador y el teléfono. Entonces, ¿cuánto tiempo, siendo generoso contigo mismo, en plan fingiendo que no eres un friki de los cojones, ¿cuánto tiempo dirías honestamente que pasas expuesto a la tecnología diariamente? Pero es que tecnología trabaja en Photoshop. Hombre, tecnología no es una cafetera. Pantallas, ordenador, iPad, smartwatch. Microondas inteligentes te sirven. ¿Viste el tuit de la chica esta que ponía, mi madre me ha quitado el ordenador y el móvil. Estoy tuiteando desde mi Smart Fridge. Y ponía, tuiteado de Smart Fridge, era increíble. O el chico que su novia le bloqueó y la forma en la que le pidió volver es a través de Netflix cambiando los números de usuario, en plan, por favor, vuelve conmigo. Eso es increíble. Es increíble cuando dejas una relación y se quedan con la contraseña de Netflix. Yo tuve la de mi ex como hasta hace seis meses. Creo que te han escuchado. Creo que te han escuchado. Da igual que se joda. Bien, ¿ha habido usuario de tecnología? No tanto. ¿Ha habido consumidor de TikTok? De esas dos horas, una y media es en TikTok. No, que no, que hay días que no entro. Es que me da miedo entrar porque me dan tanta información valiosa que luego tardo en digerir toda la que me han dado en un día o una semana. Jesús, realmente es breve e intenso. Sí, te lo juro. A mí me da shock. Pues bueno, antes de grabar un TikTok en plan Pablo Motos Fatal, que es algo que le quiero copiar, me vas a enseñar tus vídeos favoritos de TikTok porque es lo que hemos venido a hacer. Tenemos el mono borracho. No, mono dopado. A Grimes. A Grimes. Y el sonido de la cosa. Ah, y la frecuencia, que sonido y forma es lo mismo. Sorpréndeme. ¿Te lo tengo que enseñar? Hombre. Ah, pues lo tengo que buscar. Espera. ¿Pero para qué me dices que te lo recuerdas? No, porque hice memoria, pero es un mucho favorito. Ibas a audio describirme tus TikToks favoritos. Vale, primero voy a buscar el de que la forma de las cosas la determina el sonido. Y esto es para demostrarnos que aunque suene muy astral y deep es que somos una frecuencia. Y tú tienes esa forma corporal porque todos tus átomos y todo tu yo está vibrando a una frecuencia. Solo que esta información es muy elevada y no somos capaces de comprenderla. Si la comprendieses, serías capaz de disolverte ahora mismo e irte a otro plano. Somos todo vibraciones. Sí, y hay un vídeo de TikTok. Por eso digo que la forma de consumirlo es muy entendible y fácil porque me lo explican a través de un ejemplo muy simple que es un vídeo de cómo un punto con vibraciones es capaz de convertirse en un cubo. Es decir, una cosa bidimensional se puede convertir en tridimensional simplemente con frecuencia. Este es el que me enseñaste, sí, que se mueve muy rápido. Te lo he enseñado ya. Pero claro, bueno, luego lo ponemos en postproducción. Da igual, es el del punto que se mueve muy rápido y se hace un cubito. Sí, te lo he enseñado. Sí. Bueno, pues ese es uno, pero luego hay otro que es nuevo, también como la vibración. Este es súper nuevo, espera. Para que veas otra forma de manifestar esta información. Ya casi lo tengo. Aquí mira, por ejemplo. Frecuencia de sonido. Oh, estos los he visto. Y ahora cambia y adapta a otra manera. ¿Quién te dice a ti que una combinación súper hipercomplejamente cuántica de sonidos no hacen que tú estés adotado? Claro, que la materia se ordena de la manera en la que está. Pero esto me estás diciendo que es... O sea, este no, pero el otro vídeo era un punto que se convertía en un cubo. Justo. Mediante vibración. Es que este lo he guardado porque este coge como formas más naturales y florales. No, y es muy chulo. Estoy asesinado con los fractales, es decir, porque me parece que la autorreplicación es súper guay. Claro, pero entonces estaríamos diciendo que... Porque el momento partículas lo admitimos. Tú eres varias cosas vibrando en una frecuencia concreta. O sea, no es un punto que eres tú. Son varios puntos moviendos a la vez. Claro, son un montón, un montón de... O sea, es este TikTok multiplicado por el millón. Es que es información cuántica. Es que nos escapa nuestra comprensión. Yo supongo que seremos millones de puntos. No tiene que ser la célula. Creo que es más complejo que una célula. La célula es una consecuencia de la vibración. Entiendo. ¿Sabes? O sea, la célula tiene sus propios puntitos. A lo mejor es nuestra alma. ¿Sabes? Nuestra alma, como es cuántica y compleja, hace que todo vibre para que nosotros adoptemos esta forma. Es el momento Iker Jiménez en el que estamos entrando. Me gusta. Yo soy un poco Iker Jiménez, ¿eh? Te pega mazo ver Cuarto Milenio. No, me parece un poco aburrido, pero lo veía de pequeño. Cuando no había TikTok y solo había tele, pues le veía Iker Jiménez. O ver en plan conspiraciones y creepypastas. Bueno, y hay otro, el TikTok del monodopado, que hay una teoría de la evolución que habla de que la razón por la que estamos aquí es porque en el pasado muy pasado, hace millones de años, o miles de repente, pero espero que sea... Bueno, no, no sé. No se hablará en categoría temporal. Todos los millones son un número de miles. Hace mucho tiempo. Venga, millones. Pues dejamos en millones. Vale. Habla de una teoría de que la razón por la que evolucionamos no fue porque de repente vino un dedo mágico del cielo y nos dio la razón. ¿Cómo que no? Pues no hay otra teoría. ¿Cómo se come eso? Esto es una teoría, ¿eh? Pero a mí como que me ha vibrado bastante, que es que había un grupo de simios, de primates que no tenían desarrollada la glándula pineal ni nada y estaban en algún lugar del planeta Tierra y siendo nómadas y moviéndose de un sitio a otro, llegaron a un sitio en el que había setas alucinógenas y muchas plantas triposas y ¿qué pasa? Que se asentaron allí. Y tú imagínate que durante generaciones un grupo de primates vive en esa zona y se alimenta de eso. ¿Qué pasa? Que a la larga su cuerpo evoluciona y se desarrolla lo que es la glándula pineal porque están tan tripados. Todo el rato es como lo del dedo meñique. El dedo meñique es más pequeño porque no lo estamos usando y está desapareciendo. Pero eso se ve generacionalmente. Pues yo, pues esta teoría habla de que generacionalmente se desdoparon tanto que al final el cuerpo humano encontró la necesidad de generar pues eso, la glándula pineal y de ahí pues la razón. El origen de la humanidad es probablemente un clan de primates drogándose de manera obsesiva. El origen de la humanidad es mi clase de tercero de la ESO. Un clan de primates drogándose de manera obsesiva. ¿En tercero de la ESO? En tercero de la ESO, tú no has conocido mi pueblo. No. Tú no has conocido mi pueblo, muy mono, monísimo, monísimo, well. Y el tercero era el de Grimes llorando, el TikTok aquel. No, no llorando, vi un... Bueno, y me hace mucha gracia que lo haya hecho ella porque su marido es Elon Musk, entonces me sorprende que lo diga ella. Jo, qué bien se lo ha montado Grimes, ¿eh? ¿Eh? Qué bien se lo ha montado Grimes. ¿Tú crees? Jo, súper bien. A ver, por un lado está casada con Elon Musk. ¿Y su hijo se llama cómo? ¿Y su hijo se llama XYZ123? No, eso es mentira. Se llama como Samuel. No, es mentira, pero tiene como un nombre normal ahora. Les obligaron. A ver, espera, que me voy... Ah, pues en este TikTok Grimes hablaba de que realmente no nos dejan ir a Marte porque en verdad la Tierra es un render y es un render muy potente y aún no hemos llegado a Marte porque no ha dado tiempo a que se renderiese a Marte. Como hablando de la idea de que estamos en una simulación. Estamos en una simulación y tiene un render distance limitado. Pero si han llegado cosas a Marte, ¿eso también es simulación? Bueno, puedes haber claro. Es que, pero hemos visto trozos de Marte. A lo mejor no está hecha la espera entera. Estamos jugando en la demo del universo. En la demo. Estamos en la beta de Marte. Los propietarios de la simulación no quieren comprarse el DLC y solo tenemos acceso a la Tierra. Exacto. Mira, yo no puedo más. Con los tecnofriques me tenéis aptos. ¿Dirías que eres una persona tecnodependiente? ¿Estás preparado? Porque antes has dicho que si todo explotara te irías a la playa a hacer la danza de la lluvia. Pero haría tecnología en la playa. Pero es que todo es tecnología. La rueda fue tecnología punta en su momento. El fuego fue tecnología punta en su momento. Pero tú eres un esclavo de la era digital o te vale cualquier tecnología. A mí me gusta la invención y la creación. Si eso es tecnología, pues sí. Es tecnología. O sea, un chavalín que hace un cuadro con macarrones a los seis años es inventor. En su pequeño mundo. Lo digo totalmente en serio. Yo creo. Pero entonces, si yo me saco un martillo que llevo en este bolso esperando para sacarme durante este tiempo, te reviento el teléfono. ¿Te imaginas qué susto? Esto lo tenías preparado desde el caso. Esto lo tengo preparadísimo. Y a tomar por culo el móvil. ¿Cómo se desarrolló tu vida la semana siguiente? Me compré uno nuevo. Además, me compraría el Pro Max porque este es más pequeño y querría el grande. ¿Te apetece un móvil nuevo? No. ¿Se te antoja un móvil nuevo de repente? No, no, me espero. ¿Qué iPhone tienes? El 12. Vale. Por un momento me he pensado que era anterior al mío porque es como más pequeño. Ah, pero que en plan te gustaría hacerlo por el show, ¿no? ¿Eh? Que te encantaría hacerlo por el show. No, me encantaría decir que mi iPhone es mejor que el tuyo y pegarte una feta, pero no puedo. Qué mala eres. No, solo tengo un cúmulo de complejos. ¿Qué está pasando? Ah, vale, no, creía que era alguien de las cámaras o algo. Well, preguntas cubiertas, ámbito tecnológico cubierto, ámbito TikTok cubierto. ¿Hay algo que te apetezca decir? ¿Algo que quieras promocionar? No, la verdad que no. Yo vine a charlar. Viniste de chachara porque te caemos bien. Vuelve cuando quieras. Vamos a hacer la tontería porque tenemos una exposición increíble de un artista increíble que se llama Amparito, creo, igual que una tía que tenía yo. Y tiene como esta mesa de ping-pong amorfa. Y vamos a darle un poco de uso, solo un poco, por hacer el bobo. Y cerramos. Entonces, besos. Despídate de la plebe. ¿Qué hago? Despedirte de la plebe. Muy bien hecho, muy natural. A jugar. ¡Suscríbete! ¿Persona a poner aquí? A ver... ¿Lo matas a ver? ¿Lo matas a ver? ¿Lo matas a ver? ¿Lo matas a ver si no empeas? Sí. ¡Ah, sí! ¿Puedo? Gracias.